Las puertas del juzgado primero de sentencia de San Miguel fueron cerradas por miembros del sindicato de los trabajadores y trabajadoras del órgano judicial. Las personas que llegaban para conocer de sus procesos legales que llevan en este tribunal se iban con las manos vacías, ya que los sindicalistas realizaron un paro de labores debido a una serie de irregularidades que se han presentado. Básicamente no pedimos mayor cosa, solo tenemos la petición directa y exclusiva de que se dé el acondicionamiento necesario. Son alrededor de 10 empleados judiciales que han suspendido labores como parte de las medidas de presión realizadas, a fin de llegar a acuerdos con las autoridades encargadas, con las cuales ya se han iniciado diálogos. O se comprometen de forma directa y escrita cómo y cuándo nosotros estamos en la disposición de cerrar esto ahora. Este paro de labores es de forma indefinida, hasta que los superiores se comprometan a solventar las malas condiciones en las que los trabajadores de este tribunal dicen estar laborando. Desde TRV en San Miguel para Telenoticias 21, informó Marcela Rivera.